Si te gustan los empanizados, te prometo que esta receta baja en carbohidratos te va a encantar. Se puede acompañar con una ensalada y un puré de coliflor que también hoy vamos a preparar. Más dos tips para cuando prepares empanizados. Vamos a necesitar una coliflor. Ya sin hojas, esta pesó 750 gramos. Te lo comento para que más o menos te des una idea de la cantidad. En una olla pon a calentar un poquito de agua. Y ya que esté comenzando a hervir, pon a cocer la coliflor al vapor. Tápala y deja cocinar 15 minutos. O hasta que esté así de blandita. Escurre el agua y ponla en la misma ollita. Y machácala cuando aún esté caliente. Ponle una cucharada de mantequilla. Y 100 gramos de queso crema. Agrega sal y pimienta al gusto. Ajo y cebolla en polvo. Opcionalmente para darle color al puré, en una cucharada de leche de almendras caliente, disuelve un poquito de cúrcuma. Lo agregas en el puré, esto le da un toquecito más amarillo y así hasta parece puré de papa. Ya quedó listo el puré, ahora vamos a preparar de volada los empanizados. Para esto necesitamos medio kilo de pechugas de pollo fileteadas delgadas. Agrega sal y pimienta a tu gusto. También le pones del otro lado. Aquí las vamos a dejar reposando con la sal y la pimienta por 10 minutos en lo que preparamos lo demás. Usaremos 3 cuartos de taza de harina de almendras que son aproximadamente 80 gramos. Y una taza de queso parmesano rallado, aproximadamente son 120 gramos. Esto de pasar por el colador no es un paso necesario, a mi me gusta hacerlo por si hubiera algún grumo. Agrega pimienta a tu gusto. Media cucharadita de ajo en polvo. Media cucharadita de cebolla en polvo. Agrega un poquito de cúrcuma para realzar el color dorado. Esto es opcional. En un traste agrega dos huevos grandes. Si están chicos se necesitan tres. Los bates con un tenedor. En un plato pon un poco de la harina de almendras y queso. Extiéndela con una cuchara. Para empanizar mete cada filetito en el huevo batido que se humedezca bien de lado y lado. Y luego lo pones en el plato con la mezcla de queso y almendras. Cubre muy bien por todos lados. ¡Gracias! 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 En un sartén pon a calentar aceite. Cuando prepares empanizados primero caliente el aceite y luego lo bajas a fuego medio antes de meter los empanizados. Para que queden doraditos por fuera y bien cocidos por dentro. Fríe por cuatro minutos de cada lado o hasta que el pollo esté bien cocido. Escurre en servilletas de papel. Cuando se hacen empanizados, así sea con esta mezcla o con pan, el aceite se llena de migajas que se queman. Entre fritura y fritura se puede dejar enfriar un poco el aceite y se pasa por un colador finito. Y con el aceite ya sin migajas se continúa con el proceso. De esta forma las milanesas quedan sin puntitos de migajas quemadas. Sirve con ensalada y el puré de coliflor. Por hoy es todo. Pásala bien bonito y aquí te espero en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!